Hola muy buenas gente, suscriptores inactivos y ahora diré porque digo esto inactivos Bienvenidos otro día más al canal, bienvenidos a otro vídeo más de Call of Duty Black Ops 2 No soy muy de subir Black Ops 2 porque para mi entender Youtube está saturado de este juego A mi prácticamente no lo juego y ahora diré porque Esta es una partida creo que es una 54 o así en el mapa de Turbine Que estuve jugando con Luna, con Dark Angel, creo que estuve jugando esta partida con ella Porque todas las que tenía guardas en el modo cine creo que eran con ella, no me acuerdo Y nada, bueno el gameplay está de fondo, es una partida decente, más que decente Es una cargarse a 50 y morir solo 4 veces, me parece que es un resultado bastante óptimo Y vengo a hablaros de la actividad del canal de estos días que muchos habréis visto Pero si es que solo subes Crysis y entiendo que no mucha gente vea Crysis porque Hay gente que no le guste Y si que es cierto que estos días igual lo está saturando un poco porque al salir la beta de Crysis 3 He estado jugando mucho a la beta de Crysis 3 y he estado subiendo bastantes vídeos de Crysis 3 Creo que he subido 3 solo, pero a la vez subía la serie de Crysis 2 Quedaran 3 capítulos o así para acabarla y ahora entraré a eso Y nada, lo está saturando un poco a Crysis 2 pero ya lo dije, creo que subí la última partida de Black Ops 2 Creo que fue de COD 4, no me acuerdo, creo que fue COD 4 Y me quedé sin gameplays Para quien no lo sepa, estas navidades se me rompió la capturadora, ya la vuelvo a tener Vuelvo a tener el mismo modelo, no me he comprado la del gato, me he comprado la HDPVR que me la vendió un amigo a precio amigo Por ese precio no me puedo fijar Y también me he comprado, me he dejado mis buenos dólares He comprado un PC Y ahora con esto quiero decir un poco lo que quiero subir La temática del canal va a cambiar un poco Porque yo actualmente, esto de jugar online no es como antes que me encantaba jugar a Battlefield 3 de PS3 o al Black Ops 2 de PS3 Ha llegado a un punto de que la saga Call of Duty me aburre O sea, me aburre, me he llegado a salir de partidas que llevaría pues como esta Esta partida me parecía muy aburrida, yo al momento no me entero de los resultados que llevo Nunca voy a buscar el enhamen, ni voy a buscar nada de eso Pero yo me he llegado a ir de partidas, de pegar tirón de cable porque me parecía aburrido Y es que no aguanto más a la gente, llevar una 53 y me he ido de la partida Porque es que este juego a mi no me motiva, no me gusta Ni mucho menos me estoy haciendo el superior ni nada Pero es que a mi Call of Duty Black Ops 2 este no... Desde COD 4 Para mi COD 4 y Modern Warfare 2 si que me gustaron, me engancharon muchísimo Pero este... Este Modern Warfare 3, como que Modern Warfare 3 ha pagado la chispa Y bueno lo que os quiero comentar es que actualmente es... Me esta llamando es un poco estilo Richard, mucha gente conoce a Richard Me esta gustando mucho jugar Let's Play, últimamente lo que hago es jugar Let's Play Me he comprado un montón de juegos para PC Me he comprado yo que se, el Spec Ops, que me lo regaló Rikes, el Spec Ops The Line El Metro 2033, el Far Cry 3, tengo por ahí el Assassin's Creed Y la verdad es que me estan entrando pero juegos de que no he podido jugar aun porque los quiero grabar, sabes? Y por tema de ocupar espacio en el disco duro y tal... No los he grabado aun Actualmente después de la serie de Crysis que ya esta grabada me falta subirla Que ya depende de la conexión y tal como es antes de tiempo porque yo no tengo tiempo infinito Consigo sacar porque yo por las noches dejo subiendo videos y si tengo videos preparados pues a mansa Empieza a subir ahí a mansa De todas formas ahora mismo creo que tengo 20 videos en el canal 20 videos preparados para subir O asi Y lo que vengo ahora, me he comprado un PC Vale Y a mi Youtube ultimamente me ha dejado de gustar No es que me haya dejado de gustar Yo no estoy en Youtube ahora mismo ni para ganar suscriptores ni mucho menos porque si no yo ya me habría ido Pones a cualquier otro Youtuber en mi caso con 40 reproducciones en los videos Que no se como es posible que haya Gracias Campero por hacerme el helicóptero No se como es posible que de 850 No que coño 800 si tengo casi 1000 subs Tengo ya 988 Ahora mismo si no recuerdo mal 988 suscriptores Solo me han los videos 40 Es que me parece descojonante Osea llega al punto De estar con mi amigo Con mi amigo Arthur y decir por Skype La broma ya es En los comentarios de tipico like Ya viene a ser cuando es alguien nuevo Porque yo me sé la gente que esta en el canal Y la gente que no esta en el canal La gente que aumenta yo me la sé en memoria Llega un punto que cuando me dicen algo de like No se que no se cuantos Y me paso por la feed Llega un momento que digo es que esto es un like y me inactivo Porque se suscriben es un like y me inactivo La gente que esta aquí por Walking Dead A ver Ya no voy a subir Walking Dead Walking Dead se ha acabado Igual Para alante Subo Pero para alante Igual dentro de un montonazo de meses Cuando salga Si es que sale y me gusta y me lo quiero comprar Sale el nuevo Walking Dead y lo compro Pero que igual no Osea la gente que esta aquí por Walking Dead No se que hace aquí Y lo digo porque es mucha gente Ya no subo Walking Dead Estoy petándote el feed a videos De videos que no te gustan Y por eso ya cambio completamente el chip Osea el canal ahora mismo lo que se van a subir Es lo que a mi me sale de la polla Siempre ha sido así Pero ahora mismo es a lo que juego Estoy jugando muchísimo DayZ Me gusta DayZ Me encanta editar DayZ Voy a subir DayZ por un tubo Es más que estoy Todas las noches Casi todas las noches jugando a DayZ con Tempus y con esto Voy a subir DayZ por un tubo Me he comprado el Battlefield 3 para PC El Battlefield 3 Premium Voy a subir Battlefield 3 Porque... Pero al momento el PC es malisimo No se manejar el raton Y... Y... La verdad es que no Eso es malisimo Ahora mismo hasta que pille un poco de practica Nefasto un poco el Battlefield 3 Creo que llevo en mi Battlelog Que esta en la... En mi canal tenis mi Battlelog Creo que voy en negativo Ahora mismo la proporción He jugado dos partidas solo y voy en negativo Y... Y... Comunicar eso Que a los inactivos No se que coño hacéis aquí Aparte de que os pete la feed a videos Parece que os guste Sois masocas o algo Que voy a subir lo que me salga de los huevos Y ahora lo que estáis viendo en pantalla Son unas fotografías del PC nuevo que me he comprado Que me deja mis buenos dólares Que no lo he pagado con el partner Ni mucho menos Con el partner he pagado otras cosas Como la cocaína, las putas y los barcos Y... Y... Os voy a dejar en la descripción Para los que me preguntéis Igualmente... También lo dejaré en el canal En la descripción Os voy a dejar... Eh... Un guiazo O... Pondré mi PC Con la gráfica Todo, el monitor Todo ¿Vale? Así que... Que no haya preguntas De que PC tienes Lo tienes aquí en la descripción Y si me apuras En el canal A la derecha También lo tienes Nada Espero que os haya gustado el vídeo Que no se lo que habéis tenido de fondo Creo que... Si, coño, si que lo se Os he puesto la... La 54 esta Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!